El informe de Bruselas dice que en los próximos dos años España va a tener que hacer recortes y reformas significativas si quiere reducir el déficit y también la tasa de desempleo. Desde el Banco Central Europeo y la Comisión critican el retraso en las reformas de las políticas activas de empleo y también la falta de modernización del servicio público para desempleados. Además ponen en duda la eficacia de la tarifa plana de 100 euros para contratos indefinidos, la última propuesta del gobierno de Mariano Rajoy para impulsar el empleo. Bruselas también dice que habrá que hacer más recortes y también habría que subir el IVA. Mariano Rajoy se ha reunido hoy con los grandes empresarios. Anda a la cita en Moncloa para analizar la situación y hablar de previsiones también. Están convencidos de que se superarán las previsiones del gobierno español. Al encuentro han acudido el presidente de Telefónica, César Alierta, y el del Banco Santander, Emilio Botín, entre otros.